Puig cierra una legislatura excepcional con palabras textuales suyas, con avances pese a las dificultades. El presidente de la Generalidad ha firmado el decreto de disolución del Scors Valencianes para la décima legislatura y convoca las elecciones autonómicas para el próximo 28 de mayo. El decreto especifica que en estas elecciones se elegirán 99 diputados, de ellos 40 por la circunscripción de Valencia, 35 por la de Alicante y 24 por la de Castellón. El decreto desvela cuando será la sesión constitutiva de los Scors de la undécima legislatura, que será el día 26 de junio en el Palau del Sborja de la ciudad de Valencia. Comparec per tal de anunciar la dissolución de los Scors y convocar elecciones al Parlamento valenciano. Avui tanquem una legislatura excepcional, una legislatura única per l'autogovern dels valencians i valencianes. Pero hoy voy a arreglar que, malgrat todas las enormes dificultades que han patido, la comunidad valenciana ha avanzado.